La Procuraduría General de Justicia La Procuraduría General de Justicia Sin embargo, ese mismo día por motivos de trabajo tuvo que salir de la ciudad, y dejó la chequera dentro de su vehículo, una suburban color gris modelo 2017. Dos días después, su contadora le notificó que había dispuesto de un cheque, y lo habían cobrado en la sucursal 431 de HSBC, la cual está ubicada en el aeropuerto capitalino. Jordi Rosado desconoció la transacción y acudió al banco para que le explicaran lo sucedido. Ahí le dijeron que de inmediato cancelara la cuenta de cheques, y que acudiera a la Procuraduría Capitalina a levantar la denuncia, para que así, el banco junto con las autoridades iniciara una investigación para esclarecer lo sucedido. Jordi Rosado explicó a las autoridades que por cuestiones de trabajo, apenas se dio tiempo a levantar la denuncia, pero pidió que lo más pronto posible, quien cobró los 48 mil pesos, sea detenido.